No estamos tan lejos, no estamos tan lejos, no estamos tan lejos, son 110 kilómetros, a mí me cuentan 110 de ir a 105 de vuelo, pero, son 110, se me produce, tú se me puse, así que bueno, espero que sea el primero de muchos encuentros, así que muchas gracias. Gracias a todos. ¡Dame, dame fuego!